¡Un volante de movimientos! ¿Qué haces? Nada. Nada. Uy, ese nada no suena como el de la cuenta online BBVA. ¿Dónde nada significa eso? Nada. Cero condiciones, cero comisiones. Abre una cuenta online a tus hijos para que tengan Bizum y una app adaptada para ellos que tú puedes supervisar. Más info en BBVA.es. BBVA.